De mañana Gracias Raquel y Fulvio y Amables Televideos Hoy voy a abordar en mi turno tres temas El primero es el origen de la escuela En la otra área me quiero referir a la propuesta de reforma fiscal Y al tercer tema necesariamente tengo que abordar el tema municipal Ya que nos concierne a todos conocer e ir definiendo nuestras políticas municipales Aunque sea desde la óptica, desde afuera De la visión nuestra, producto de nuestra experiencia Y de lo que hemos aprendido a través del tiempo Y en el ejercicio municipalista Que me ha correspondido como ciudadano y como político ¿Por qué el origen de la escuela? Primero es como una especie de clamor y llamado a los actores Que inciden en las escuelas La escuela per se que imparte la educación inicial, primaria, secundaria Y la escuela superior partiendo del sentir De que es una institución que debemos preservar Y que debemos atender Y que debemos los actores que también tener conciencia De hasta donde se puede atacar la institución como escuela Desde los orígenes la escuela Aunque su propósito o como se diseñó en principio en la antigua Grecia No tenía nada que ver con lo que hoy se entiende por una escuela La escuela era un espacio como de ocio Era, los griegos lo llamaban el tiempo de ocio Escuela Y luego viene tomando un giro Hacia esta parte moderna Donde se instruye Pero definitivamente los griegos lo tenían como el espacio de ocio Donde se instruía al pueblo Sobre matemática Y Platón lo utilizaba Para instruir sobre matemática física Incluso la gimnasia Ya en la segunda Grecia Y todo lo que era la formación del individuo Que en principio estuvo la enseñanza o la educación En manos de las iglesias O de la iglesia Donde se instruía y se conocía los preceptos bíblicos A través de esa enseñanza Lo hago a modo global Porque el tiempo no me daría a desarrollar Cada uno de los periodos por los que ha atravesado la escuela Y que en día pasado Reconocía la labor del maestro Pero la escuela es un espacio En definitiva de instrucción De formación De estado De De mordear al individuo Sobre las distintas competencias Que debe de tener Un ciudadano Un ciudadano hoy día Y precisamente esa crisis Que pudo haber tenido En un momento Se supone que la hemos superado Pero Los intereses de actores Internos y externos Porque también incide mucho En las políticas de educación El tema económico Y de sectores económicos Que han promovido incluso Alcanzar objetivos Del 4% Figúrense ustedes Que la escuela Ha servido de plataforma Para actividad económica Que partiendo de lo que dice En nuestro texto Constitucional El estado garantiza La educación A todos y cada uno De nosotros Pero obviamente Que En ese Proyecto de 4% Íntimamente ligado A un proyecto económico Puesto que Uno de los principales actores Es uno de los que Hoy tiene El negocio De la educación En la parte Que tiene que ver Con Cuadernos Lápices Y todo lo que usted utiliza Para no cansarle ¿Qué está pasando En la escuela Hoy día Con los maestros Con desavenencias Con paros Con una Con una Visión distinta Que no se ajusta O no se ponen De acuerdo Desde el Ministerio De Educación Que es el regulador Que es el ente Responsable De las políticas Y de hacer cumplir Ese currículum Y esas competencias Los profesores Por fin Hoy Tenemos clase Pero a inicio De año Hemos tenido Un inicio De año Muy Tortuoso Para la educación Dominicana Y lo mismo Pasa con la escuela Superior Y nos preocupa Que pasar De un espacio De De formación De enseñanza De instrucción De Adecuar El individuo Que queremos Que salga A la sociedad Para aportar A la sociedad Se convierten Entonces En una trinchera En un espacio Que aunque sabemos Que en la superior Se generan Los pensamientos Y esas Y esos pensamientos Generan En un orden De reclamo Con razón O sin razón Una serie De De situaciones Que para la escuela En el ámbito Superior Resulta Estridente Y poco Favorece Y poco Favorece A la formación Académica Del pueblo Dominicano Esa academia Y sobre todo La UAS Que es la primada De América Pareciera Que hay sectores Que le interesa Que vaya Al fracaso No así A los grupos Que operan Sobre ella Porque ellos Saben Que están Íntimamente Ligados A la responsabilidad De sostener La casa De altos estudios De la República Dominicana Que es la UAS Y que bueno Que hoy vemos En una actitud Distinta A los estudiantes A los movimientos De estudiantes Y es exigiéndole A los maestros Que den Clase Y su marcha Hoy versa Contrario A la de no dar Clases A que den clase Porque los maestros Dentro del mismo Sector Hoy están reclamando Reivindicaciones Que a la fecha No han tenido Ningún tipo De De respuesta Y yo me pregunto Con unas palabras Que escuché De Iván El rector De la UAS Yo me pregunto Pero si le han dado Toda esa información Y reproche De lo que hoy Abulta La nómina De la universidad Y él Admite que Mensualmente Por alrededor De cuarenta y seis Millones de pesos Tiene un déficit Mensual Y tiene Entonces En su haber Que esta gestión Ha instalado Individuos Individuos O personal Por encima De la capacidad Económica Y nadie Nadie hace Nada Como que Yo le pregunto Pero si usted Tiene Esa realidad Y tiene La realidad Que le plantea Los maestros De que hay que Revisar las nóminas Y hay que Reducir esas nóminas Porque se han ido Al clientelismo Universitario Y no hace nada Vamos a conservar La discusión En la escuela En la casa De altos estudios Que hay empresarios Que están procurando Que fracase Para que La educación Superior Estatal Pase A mano privada Actores Reaccionemos Que hay una corriente Económica Que quiere invertir Y quiere quedarse Con lo que es de todo No seamos tontos Vamos a escuchar Esta llamada Buenos días Buenos días Si Específicamente Tienes toda la razón Muy buena la exposición Porque Gracias Vemos La división Esos grupos Que hoy Están llamando A A que se Imparta ausencia Antes Ellos Llamaban A los maestros Para que Le apoyaran En su huelga Hicieron Inmensidades De cosas Y la mayoría De eso Están cobrando La universidad Eso es un deslifado Que a mi me dicen Que de toda la parte De la provincia Hay personas Nombradas Y eso es un desorden Hay que El pueblo Tiene que poder Y tratar De que sea La universidad Del pueblo De los pobres Claro Y defenderla Pero creo Francis Que tú has hecho Una exposición Magnífica Gracias 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 Pues yo Les llamo La atención A todos Los actores A defender Y a deponer Sus intereses Particulares Y ir buscando Mecanismos Que la autoridad Arriba Entienda Y sepa Y sobre todo Que estamos En un año Electoral ¿Verdad? Así es ¿Es en mayo? No, junio 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 20 Junio 20 Esta es la mejor Oportunidad Para fortalecer El sistema De educación Superior Estatal Y no permitir Que los ruidos Internos Se conviertan En cargos De cultivo Para aquellos Profesionales De la negociación Estatal Y no quieran Atraparla Y hacer las propias O sus negocios De la educación Ya saben Que el 4% En cuanto a la educación Pública Fue el producto De esfuerzo De muchos Dominicanos Yo no me inscribí Porque yo entendía Que era un juego De la parte económica Como lo ha sido Porque me han demostrado Con estos Años De ejercicio De ese presupuesto Que no era El problema No era económico Más bien Era estructural Y de fondo De la clase De profesores Que tenemos Para sacar Un producto Positivo Y bueno Pero que hemos tenido Las evaluaciones Internacionales Nos dan Que tenemos Los peores Puestos Los últimos lugares En desarrollo Educacional Cuando hablamos De educación Y finalmente Quiero tocar Un tema Intermedio Del otro Y es el siguiente Se ha hablado Y la pasada Voz de la mañana Hace dos días Habló de la reforma Fiscal Y que era Un tanto Raro Y Desconcertante El ver El ver Que se plantea Económicamente A la república Como creciente Y en el fondo En la distribución Irónicamente Pésimo ¿Por qué? Porque están basados En una especie De gasto público Superior a la capacidad De recaudación El pueblo Está Luchando En una Susistencia De altos Costos Porque no hay control Porque se le ha dado Rienda suelta A sectores Para conservar El poder Del pueblo Dominicano Que pena Que la reforma No se hable En términos Generales En una reforma Fiscal Integral Que atienda A reducir La evasión Que atienda A no tener Tanta disparidad Tanta diferencia Y que la competencia Desleal Se pueda reducir Y que podamos Nosotros Estar en un ambiente Claro Diáfano Y que el gasto Público Se eficientice En la procura De generar Mayores empleos Pero del sector Empresarial No del Estado Si el Estado Sigue compitiendo Con la clase Económica Que a la vez Le permite Que haga y deshaga Como es el costo De los combustibles Que estamos llevando No así Los que venden Combustibles No así Los que venden Combustibles Es el negocio Del Estado El trasiego De combustibles Ya Refinado Y teniendo Nosotros Una refinería Inoperante Que no refina Nada Porque aquí Hace tiempo Que no se está Comprando Petróleo Para refinar Y por último El caso Municipal Nos preocupa Hemos sabido Que han tenido Reuniones Los regidores Con el alcalde Y el alcalde Se empeña En sostener El tramo De la avenida Libertad En la forma Que él lo convirtió El alcalde Y sus asesores Están equivocados Primero Porque han Transformado Un diseño Original Que la ley 1474 Se lo estoy diciendo Le prohíbe Ponerle la mano A eso A menos Que haya un proyecto Diseñado Para transformarlo Hay una resolución De la sala Capitular Que le guste O no Hay un mecanismo Como se podría Atacar Pero él no asistió Ni hizo oposición Es decir Que en esta Etapa De la vida Municipal Parece que va A continuar La crisis Porque tenemos Un alcalde Empeñado En sostener Que la sala Se equivocó Y la sala Sostiene Que sus decisiones Como lo dice La ley Son de Orden público Y de Aplicación Inmediata El alcalde Está Contreñido Por la ley A cumplir Con esa decisión Pena Que los asesores Que él tiene Que sabemos Actúan Al margen De lo que es la ley Y que él Se siga dejando Llevar de esa gente Lo va a seguir llevando A tener más escándalo La composición De los ayuntamientos Es Salas capitulares Y alcaldías En armonía Por el desarrollo De nuestro pueblo ¿O qué esperamos nosotros?